Esta segunda jornada con mucha presencia de diferentes organizaciones, representantes de los municipios de la provincia. Realmente está muy interesante porque se ha comenzado con la presentación por parte del doctor Jorge González sobre proyectos que en algún momento estuvo trabajando en la universidad en cuanto a las problemáticas de agua en la cuenca alta del río Cuarto, entonces hizo un poco su presentación de los proyectos que se vienen trabajando en el año 98 y que aún siguen en vigencia. También se ha presentado un estudio sobre las distintas situaciones que tiene el río Cuarto, concretamente en el marco de la ciudad del río Cuarto y las diferentes posibilidades de desarrollo urbano, un poco con algunas presentaciones en filminas, el tema de cómo se va desarrollando en forma descontrolada y regular en cuanto a las posibilidades de los diferentes servicios que tiene la comunidad, el desarrollo urbano mismo, las posibilidades de servicio, hablemos de transporte y por supuesto también lo que tiene que ver con el acceso a los puentes, el tema del desarrollo del sector industrial o parques industriales, que es un tema también que de alguna manera se estuvo tocando, si bien no en profundidad. Y ahora estamos también viendo una presentación por parte también de Conides, lo que tiene que ver con la conservación fundamentalmente de los montes, es el tema de la reimplantación de árboles y del mismo monte nativo de alguna manera como un método de conservación de las costas del río y de revalorizar sectores que pueden ser utilizados como lugar, digamos, de recreación, fundamentalmente, teniendo en cuenta eso, es decir, recuperar el río desde esos puntos de vista, es decir, no vamos a estar pensando en el desarrollo en sí habitacional, sino fundamentalmente en el tema de recuperarlo desde su conservación en las márgenes, evitar erosiones, evitar zonas de inundación y por supuesto el aprovechamiento desde el punto de vista recreativo que puede tener o turístico que puede llegar a tener el río.